Fútbol de Posadas, César, Atlético, Cante y Laria. No sé si es sorpresa, pero es el que mejor campaña viene realizando. Parecía fácil esa para el arquero Cuevas, la dejó allí, el centro que vino. La quiso meter otra vez adentro, si no me equivoco, Morcillo. Terminó perdiendo la chance para Brown, si era Morcillo. Y ahí Morcillo que por ahora no está jugando bien, pero el centro que viene, ahí la buscaba precisamente Fernández. Que no está jugando bien, digo Morcillo, incluso se perdió ese gol. Pero lo que hace bien es terminar siempre la jugada en la diagonal, sobre el centro del área. Brown está abierto, Arzamendia, mire, le digo, conviene jugar la Arzamendia abierto por la izquierda. La metió larga Valenzuela, Cuevas, sin problemas. Por eso le decían, más vale darse la Arzamendia, está solo. ¡Oh! Y cruzó todo el arco precisamente. Buscó una de las alternativas que tenía el Arzamendia, entonces la terminó. No fue mala la idea del hombre de Brown, pero se le fue una buena chance. La segunda, claro, pegame también Sebastián Rodríguez. Y ahora va a Sanabria para acompañar al área. Quedan tres de argentinos para la contra. El centro de Rodríguez al segundo palo para que la tenga Cuevas. Y quedan tres de argentinos para la contra. Si se apura Cuevas, es mano a mano el tema. La pelota que viene para Somariva. Ah, pasó la pelota, pero no Somariva. Segundo palo, la sacó Gamarra para el medio. La mete Betancur. Se pierde a Cuevas. Se la saque de arco para Brown. Nunca quiso con Betancur y sacará Fabio Acuña. Y a ver aquí cómo la arma Valenzuela. Corre Arzamendia. Es bueno el pase. Se manda por atrás Sebastián Rodríguez. Acompaña a Suiles. La pide Valenzuela. Pasa Gamarra. Va Gamarra. La puso Valenzuela. De primera para Gamarra. Le salió para Cuevas. Saldrá rápido para la contra. A ver si la puede armar argentino. La tiene Gómez. Pelotazo de Gómez que la saca larga para que se venga Somariva. Por arriba va a ser difícil. Ya lo habíamos dicho. Fabio Acuña gana bien. Valenzuela en esta. La tiene Suiles. Abrió por la derecha la corrida de Morcillo. Habitado puede meter el centro si llega. Marcos llegó pero muy con lo justo. Desequilibrado y ya casi sin chance de levantar un buen centro. Así le pega Rodríguez. El centro arriba. La boca Gamarra. Por atrás aparecía. Fabio Acuña. No marcó Gómez. No pasó nada. El verde y rojo. Y argentino 0 a 0 en la pantalla de Canal 6. A continuación Valenzuela con esta pelota para dar. El centro de Valenzuela. Arriba a la saca. Al fondo de Argentina. Corre Chamorro. También estaba Somariva. Sanabria. También de Sanabria. Para Arzamentia está habilitado. De Arzamentia está habilitado. Si se anima. Ah bueno. Se animó tarde Arzamentia. Ganó Gaspari. Corre Gamarra. Cubre la salida de la pelota. Y por eso le queda Brown. Ahí pide Sebastián Rodríguez. Más atrás Arzamentia. Adentro está solo Suides. Por eso va para Arzamentia. Levanta la cabeza Arzamentia. Levantó el centro. Hay un rebote. Y Agamarra revienta más hielo. ¡Rol! 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 Bien. Con Fertania es buena. Buena prueba de Argentina. Sin esta la fabricaron. Todos se produjeron bien. Terminamos hablando a Mario Fernández. ¡Rol! 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 No vale nada. Había Offside de Suires. Como que estaba marcando el árbitro. Pero Arzamentia estaba habilitado. ¡Rol! Pelota. Desde ahí será centro entonces. Sí, porque metió gente en el área Brown. Hiciste lo mismo. En el fútbol de hoy. Algo que esté más o menos pasando la media cancha. Y sea Tirolídeo o Valaria. Por más que después termine en esto. En un centro frontal. Es fácil para la defensa. En el centro de Arzamentia viene González. Le quedó muy alta. Le pegó de todas maneras. Y se pierda. Una buena de Brown esta. Una corrida de Morcillo. Gran pase para Arzamentia. Que no tuvo una decisión. Malo para Suides. No, para Lucas González. Será en realidad. Se la hace rápido. Lucas González está. Sebastián Rodríguez. Prefine más atrás para Valenzuela. A Valenzuela lo viene a marcar. Masiente. Primera Suides para Sebastián Rodríguez. Puede ser para Brown. En el centro. Al segundo palo. Se pierde afuera. Ya está afuera esa pelota. La chance que tiene el conjunto. Dirigido por Vargas. El centro que viene al segundo palo. Cuevas. Salida parecía que quedaba en el camino. Pero ganó Justito. No va a llegar. Debe volver Cuevas rápido. Vendió un menotazo. Justito Leonardo. Leonardo para sacársela de la cabeza. A dos hombres de Brown que aparecían por el segundo palo. Lucas González. La pide. Valenzuela que la hace. Para Rodríguez. Que puede meter el centro. Al segundo palo. Sale Cuevas. Mete los cuños. Y gana bien. La revienta ahora. Ramón Núñez. Silveira. Salta Maciel. Ganó de cabeza. Está habilitado Handel Valle. Pero bien. Por Mario Fernández. Que después le terminó pegando mal a la pelota. Salta Maciel. La tiene Bóveda. Recupera Argentinos. Y a correr con Gómez. Gómez y la pelota frente a la marca de Acuña. Si lo quiere. Lo tiene Betancur más atrás. Para retroceder. Él prefiere el cambio de frente arriba. Para Maciel. Peñó. La visión a hacer en realidad. La sensación que era jugada de partida. Será tiro libre. Está Betancur. Para pegarle a esa pelota. Es uno de los que se acomoda. Está Núñez Silveira también. Como se habitó el Ramón. Que es el que le va a pegar. En definitiva. Esto va derecho al arco. No hay mucho que discutirse. Se acomodó como para eso. Núñez Silveira va con el remate. Se va afuera. Si el señor al segundo palo buscó. Se le terminó yendo afuera. Ahí podrá retomar. El jugador de argentino. Retorna. Handel Valle. Pero no todavía Fernández. Está bastante sentido el hombre de Brau. Va a venir el centro entonces. Al área. Es bueno. Atento. El cabezazo. Handel Valle. Hand. Hand. Handel Valle. Argentinos. Y por la vía aérea. Alcanza la igualdad. En el conjunto de Galván. Arriba su goleador. Rodrigo. Compartido. No me quejo. Falta un rato todavía. Hay 20 minutos para ver la corrida de Bóveda. Que se viene mano a mano con Gamarra. Y atento con Bóveda. Es que es rapidito. La tiró larga. Atento con Bóveda. Le dije. Y de Parajante. Valle otra parte. Y Somariva está adelantado. No hay nada. Ars. Ars. Y el salado. Bien. Ars. 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 Y el querido. De todo. La tiene Somariva. Traba. Somariva sale. Y entrega para afuera. Para Bóveda. Bóveda. Para que la tenga Maciel. La tiene Maciel. Bueno Maciel se preocupó más en pegarle. Ah bueno. Le va a cobrar la falta al hombre Brown. Es increíble. Yuda es cerrado entre varios. Salió bien. De todas maneras Matías. La pide Lucas González. Ahí dice la González. Está solo por la izquierda. Tiene Lucas. Se viene Brown. Suiré que pide el centro. Si le pega bien puede ser. El centro que vino para Morcillo. El cabezazo. Se pierde a fuga. Ráspari contra el rincón. Se escapó Ars. Ars. Y de todas maneras se corren. No se puso esa pelota. Sikar. Samendia. Se atrás para Lucas González. Le pegó mal. Le pegó a Lucas González. Salió para Rodríguez. Le pegó Rodríguez. Y bien Cuevas. Para quedarse con esa pelota. Está Samendia. Morcillo más atrás. Como quien no quiere la cosa. Matías Uribe. Busca la victoria. Brown. Aquí es Villanqueza. Jugando. De visitante. El rojo viene el centro. Ahora el segundo palo para Cuevas. Así va a ser. Cuevas la sacó. Morcillo recibió. Escapa Marcos. Puede meter el remate al arco. Hay un rebote. Está en todo. Y bien anulado porque estaba bien adelantado. Matías Uribe. Cuando partió el remate. Morcillo. El centro que vino al primer palo. Nadie que la peina. El Fabio Acuña que la sacó. En realidad le puso un pase a Gómez. Que va a meter el centro. Otra vez un solo amado. La bicicleta de Gómez la dejó hacia atrás para Bóveda. Sigue Bóveda. Puede meter el centro. Bóveda levantó el segundo palo. Offside. No vale nada. No vale. No vale. El antavo. Debo decirle que no estamos en el mejor lugar. Ni mucho menos para jugar la jugada. Me gustaría. La puso bien para Samendia. Pinta bien para Brown. El centro que vino. Está bien en el pecho. Corta. Muy Silveira. Después como puede la saca a Gafari. Encontrar a alguien más bajito en el Banco 70 para correr. Se va a venir del centro. Y sí, seguimos en esto de haber que sacar un promedio del tiro de Argentina. El centro que viene al segundo palo. Arriba el cabezazo. Fábio Acuña y la sacó en Cuevas. Cuevas. Y otra vez el centro. Ay, Arsán. No, Arsán. No, Arsán es el juego. Y Luca González en el que estaba atrás solo para pegar. Ahora tiro libre. Lodi está en un ratito. Ahí los estudios ya contándonos. Ya nos ha contado en la tarde un par de recomendaciones. Y la va a seguir repasando en un ratito. Para los que estén en casa. Más allá de la preocupación. Cuidarse mucho. Porque bueno. Sí, señores. Sí, señores. Recaución. Va a venir el tiro libre para Argentinos. Mientras tanto el remate de Alarco se fue fuera. La sacó Fernández. Peor de travesaños. Parecía que se iba fuera. Bajó de golpe. Corral. Gran remate. Tiro de esquina. Gran remate de Gómez. Sí, sí, sí. Me dio toda la sensación de que se iba fuera. Bajó de golpe esa pelota en 40 minutos. Estamos en salva. Brown. Así lo gana Argentinos. ¿Quién me dice usted? Si ahora es quien lo marcas. El bicho se viene Argentinos con el centro al área. No es bueno. El centro muy arriba. Devuelve Gamarra. Y a correr en la contra, señores. Se puso interesante el partido. Al suelo. Venía y no llegaba. Lucas González. Cerró Bóveda. La pisó muy bien. Después no tiene espacio. La sacan y ahora a correr con Argentinos. Del otro lado. Ah, le pegaron mal. Después le pegaron arco a Valenzuela. Le pegó el arco. La marca la puso para Azul. Desentrando al área. Aguantó Matías. Y está la victoria. La metió. Tapur Arquino. Gol. Gol. Dejó. Gibson Brown. Definición. Entrando por el segundo palo. Marcos Morcillo. Anota el segundo. Para Brown. Que ahora lo gana. Dos a uno. Una buena jugada. Otra vez de Matías Uribe. Sé que la aguantó con mucha calma en frente de la marca de dos. Esperó hasta lo último. Metió ese puntazo. Medio tiro al arco. Medio centro. Que no la pudo terminar de empujar por el medio. Pero apareció Morcillo en el segundo palo. Para terminar de empujarla. Gana Brown. Dos a uno. Se viene. Intenta subir. Estraba con bóveda. Falta. Morcillo. Morcillo tendría que irse afuera porque lo tendrían. El centro que vino. En esta jugada tendría que estar afuera. Una particularidad también. Le pegan. Larga. Para que se venga la última para Argentinos. No. Rojas cortó antes. De todas maneras. Son 19 tipos adentro del área de Brown. Va a venir el centro. Al primer palo. La sacaron. Y fondo el rebote que queda para Betancur. La metió y no pasa nada. Varios más grandes. Para completar el trámite de Valenzuela. Está Morcillo. Está. Acuña. Sale también Acuña. Gamarra. El centro que viene. La metieron adentro. Está. ¡Oh! Gamarra. Gamarra. Suírez. ¡Oh! Le doy la recompensa que esté pedida a Morales. Matías Suírez. Dos cabezas. Dos cabezazos en el área. Volvís. Esa frase del fútbol. Que no siempre se cumple. Pero que en este caso aplicó el verde y rojo. Para liquidar la historia. Cabezazo de Suírez al segundo palo. Se va a terminar la historia. Ganarán. 3 a 1.